Lo veo siempre que están deportistas así conocidos y bueno, yo vengo de un amateurismo largo y he visto todos los atletas en el Senar y hemos vivido ahí mucho tiempo y cada vez que están en la tele es como que nos avisamos todos juntos, mirá que voy a ir al programa, al otro y bueno, estamos siempre. No todos los canales siguen a un deportista de sus comienzos y que este es por esto con nosotros de los primeros pasos, la verdad que es un orgullo y que sigan, no es que te abandonen y te dejan y que después te arregles. Te cienan todo el momento y eso está bueno.